A esta hora también nos corresponde establecer un contacto informativo con nuestra compañera Meisberg, Patricia Bolívar. Ella se encuentra en el Consejo Nacional Electoral. Así es, a esta hora establecemos el contacto informativo desde la sede del Consejo Nacional Electoral, donde acaba de culminar una reunión del Comité Logístico Nacional. De inmediato escuchemos palabras del almirante en jefe, Remillo Ceballos Hichazo, vicepresidente sectorial de Seguridad Ciudadana y Paz. Estamos acá en una reunión, estuvimos participando con el presidente del Consejo Nacional Electoral, el presidente del Poder Electoral, el doctor Pedro Calzadilla, el profesor Pedro Calzadilla. Y en esta actividad estuvimos reunidos en coordinación con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el Comando Estratégico Operacional y todos los organismos de seguridad ciudadana. Igualmente, Porpoelec, CanTV, Móvilnet y para el aseguramiento de todo este proceso que hemos venido realizando bajo una programación y la acción coordinada. El Ejecutivo Nacional, por instrucciones de nuestro comandante en jefe, presidente Nicolás Maduro Moros, para apoyo total al Consejo Nacional Electoral. De esta manera, estamos afianzando todos los elementos de seguridad necesarios que garanticen la excelencia en este proceso electoral del 21 de noviembre para garantizar la seguridad de los 14.262 centros de votación y los 335 municipios a nivel nacional. De manera tal, pues, que los órganos de seguridad ciudadana y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana están en coordinación perfecta para garantizar la pulcritud y el apoyo a los procesos necesarios de seguridad que garanticen el pleno despliegue del material electoral para su protección y la garantía de la protección del proceso electoral para que todos los venezolanos y venezolanas hagan perfecto uso de su derecho al voto. Y nos mantendremos haciendo las diferentes actividades y reuniones necesarias para garantizar todo el proceso. Muchas gracias. Buenas tardes. El Consejo Nacional... Bien, acabamos de escuchar palabras del Vicepresidente Sectorial de Seguridad Ciudadana y Paz, Almirante en Jefe Remigio Ceballos y Chazos, en esta reunión que se ha llevado a cabo en la sede del Consejo Nacional Electoral. Recordemos que es una reunión del Comité Logístico Nacional donde se abordan todos los aspectos técnicos, logísticos y operativos para el evento electoral previsto el día 21 de noviembre.